Hey, tu alma que tiene hambre como yo De emociones grandes, de sinceridad Acércate a mi ser donde no hay límites Que yo te cubriré del frío, siempre y más allá Conmigo, en un lugar único Ven aquí, donde el sentimiento es tuyo Conmigo, al calor de un beso prohibido Ven aquí, y el deseo será puro Bella y cínica, tú juegas con mi amor Pero eres tan mágica, que robas mi perdón Vamos, tira esa máscara, ya no fijas que estás bien Con mi voz de viento arena, yo te cantaré Conmigo, en un lugar único Ven aquí, donde el sentimiento es tuyo Conmigo, al calor de un beso prohibido Ven aquí, y el deseo será puro No me digas no No es un misterio, nada puede retenerme Soy loco en serio, y lo grito Te quiero, te quiero Conmigo, en una dimensión única Ven aquí, donde la ternura no para Conmigo, en una dimensión única Ven aquí, aquí Hey, tu alma sí, tienes sed de pasión Hay una fuente en mi corazón Conmigo, en un lugar único Ven aquí, donde el sentimiento es tuyo Conmigo, al calor de un beso prohibido Ven aquí, y el deseo será puro Oh, 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 oh Gracias por ver el video